Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Super Live Platinum chicos, aquí en el capítulo número 13 y bueno con los Pokémon así vale, la job no la habré cambiado, el huevo lo tenemos, recordaros del otro día vale, que cogí y dejé el huevo aquí preparado, ¿para qué? para que se abriera, quiero ver lo que es, quiero ver lo que es, ya que nos han dado un huevo, quiero ver lo que es, y este es mi equipo, lo dejamos aquí en un pueblito que llegamos, que no me acuerdo cómo se llama, y este es el equipo ahora mismo que llevamos, tenemos fuera Arpi, los demás están todos aquí metidos, así que vamos allá, tenemos de repartir experiencias, tenemos de todo, tenemos que ir por aquí a la derecha y creo que va a haber combate en Totsu, así que por eso he llevado ahí, vamos allá, habéis visto, cómo lo sabía yo, es Red no, odiamos, no es Red no, bros que tal, que parece que está, que llegaste bien, hola red, te hace un combate, bros, tú eres gilipollas o qué, por qué le pides tú un combate, por qué le pides un combate, si no tienes a los para que voy a preparar, bueno, si insistes, te derrotaré, bros es gilipollas, vale, chicos, bros es gilipollas, pide un combate sin tener que pedirlo, entrenador repius que pelea, vale, guay, fantástico, fabuloso para todos, lanzallamas para ese Pikachu y que se vaya recta tomada por saco, vale, creo que podré, sí, bien Dani, bien hecho, vale, guau, fantástico, fabuloso, vale, guay, Rotten, pues nada, seguimos con Dani, a ver, podía haber cambiado en Pikachu, pero lanzallamas más sabía que me lo cargaba, llegó el 27, ¿cuántas va?, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, que no voy tan bien leveleado, yo que sé, no sé en qué guía habré mirado, pero no parece que ir tan bien leveleado como pensaba que iba, vale, vi a la 2, vi a la 2, este sí que es un problema, guía 2, guía 2, guía 2, guía 2, a ver, ¿qué saco contra guía 2?, en serio, eh, tengo un dilema, a ver, sería LX, pero no sé si sacar a Baelic y meter, por si acaso, pero puede tener colmillo, hielo, y eso es un problema, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, chicos, a ver, ataque volador no tiene, si tiene, tiene ataque tipo hielo, me lo juego con LX, aunque tenga malas defensas, vamos con Baelic, vamos a intentarlo, ¿vale?, no sé yo, no estoy 100% seguro, pero este guía 2 ahora mismo es un problema, nivel 27, vale, me da igual, reflejo, mordisco, vale, mientras que sea, no, no pierces ahora, vale, nos curamos, vale, guay, reflejo, golpe, aguántale, aguántale, aguántalo, guau, tengo que cambiar, tengo que cambiar o curarme, madre, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, tengo que restaurar todo, ¿no?, super, con más poción, vamos con una más poción, ¿vale?, tengo el reflujo compuesto, no me va a hacer tanto daño, y es que cualquiera de otros Pokémon, el único vesucón, pero, vamos a ver lo que nos quita, porque yo creo que ese ha sido crítico, madre mía, madre mía, madre mía, guiarrados, vale, lo aguanta bien, el otro es que ha sido medio crítico o algo de eso, porque si no, uno no se lo explica, tóxico, por favor, aciértale, 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 por favor, tóxico, 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 vale, curamos, con síntesis, vale, hemos dado de todo, madre mía, el diablo de las narices, menos mal que no me metí ayer en este combate, que si no, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, síntesis, confuso, que se dé, 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 bien, vamos, ahí está, Baelish, eres una diosa, eres una diosa, Baelish, bien, que se dé, vale, vamos con una hoja afilada, confuso, que se dé otra vez, que se dé otra vez, por favor, que se dé, que se dé, bien, vamos, ahí está, Baelish, toma ya hoja afilada, para él y toda su familia vamos y bueno el reflejo falló reflejo otra vez por si acaso bueno si muere a morir furia dragón furia dragón menos mal menos mal menos mal que el reflejo vale me curaré con restos eliminado agriarados wow 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 pero lo he hecho bien he querido sacar el reflejo y el reflejo me ayuda un montón menos mal que ese griero no tenía colmillo de hielo que si no apague y vámonos vale es que el helix podría haberlo hecho bien pero de un golpe puede que le muriera necesito ya electamos lucario lucario dani lanza llamas es a cero lucha y ese lucario va a ir a tomar por saco aparte que tenemos defensa reforzada porque tenemos reflejo así que lanza llamas y cargatele vamos y ahí está chicos red a la cueva chicos red a la cueva a la cueva a la cueva a la cueva bueno 612 vale 900 900 sube al nivel 28 ves con vale genialítico y vencimos a red el último movimiento marcó la diferencia claro está le hice yo claro está le hice yo cada vez que lucho contigo mejoras más estoy convencido que de que ambos llegaremos lejos y hablando de eso tengo que ir adiós sí adiós adiós vamos al centro pokemon chicos no quiero me han hecho mucho polvo al baile vale y no tener a un eléctrico fuerte duro y fuerte es yo creo que es su combate más complicado hasta ahora de lo que he hecho vale creo yo vale se las acaba y le dice es una máquina pero bueno continuamos a ver si con suerte abrimos hoy el huevo con un poco de suerte y menos mal que no me metí para acá vamos a ver en el pueblo hay un aeropuerto en el que puedes alquilar una bienes así ya lo sé what a ver qué me dice la pesca esta zona es muy buena hay una ciudad pescadora cerca vale guay fantástico vamos con este ayer mis pinner evolucionarios no puedo perder si tú lo dices no lo pierdan no vaya vaya playa vaya vaya no es curupe vale no saca al área entonces como quieres ganar no sacas al área de sapocamino evolucionario como quiere ganar tío adiós crupe adiós adiós bye bye así que vamos otro área 2 seguimos con dani puede que esté extra leveleando a dani pero creo que me viene bien esto la debe de darle vale puedes seguramente vale pero bueno nosotros continuamos a lo nuestro chicos el 343 500 500 a ver si le evolucionamos a lectaboot y va que chuta o no área 2 si 768 porque de la vez bien gracias este es un montañero un montañero vamos con baile a ver qué tal la pesca de nuestra zona es muy buena hay una ciudad pescadora cerca vale lo mismo vale esta nueva ruta no si es nueva ruta chicos y otra vez se me olvidó mirar el monte del pokémon vale y primer pokémon de ruta que es ni más ni menos que un whistle que ya lo tenemos así que no vale no vale no vale whistle vale hoja afilada y adiós muy buenas vale vamos a coger la pokémon una ultra ball vale bien me viene genial vale pues he encontrado tantas ultra balls que es increíble este posión vale guay fantástico fabuloso y primer para que me derrota a otro whistle que ya le hemos capturado vale chicos así que me da igual que me da lo mismo vamos a hablar con esta ver con buena vale se repiten los diálogos vamos a seguir y aquí hay un combate vale hay un combate y bueno vamos con con bailey vamos con dani no quería eso no quería eso chicos no quería eso quiero que el huevo crezca que sea que tenga mimitos y de todo vamos allá y para que vamos a ser muy fuertes no tienes posibilidades claro si tú lo dices es que serán muy fuertes no chicos se va al lance y enviado a un mienfo vale este tipo lucha puro creo lanza llamas le sacamos un montón de niveles así que no creo que haya problemas sube al nivel 29 lx un nivel para evolucionar chicos puño trueno costas esto es clave vale 75 100 lo que no me acuerdo si iba más por especial que por físico es inmediable es inmediable ese ataque puede venirnos bien patada baja yo creo que voy a quitar sé que quito el único ataque de lucha es que no tengo más ataques de lucha por ahora bueno vamos a quitar un double deal vale un double deal vamos con bailey hoja afilada y para su casa vale 222 222 148 un glum glum a glum el problema de este es que el golpe de aria falla que más que una patada seria bueno le tenía que quitar al otro patada baja vale era un glum no bueno vamos con dani un lanzallamas y si te he visto no me acuerdo si lo siento para la cámara rápida vale pero bueno el pirotecnia voy a mirar pero con lanzallamas paso de pirotecnia vale paso de pirotecnia tengo lanzallamas ahí así que yo lo siento nivel 29 de su combate fantástico fabuloso fluffy fluffy vamos con bailey baja afilada baja afilada 405 guach no sé el repartido de pirotecnia no sé lo que ha pasado lo siento equipo sí yo también lo siento tío pero bueno esta no quiere pelear el mantelrash encontré esto quédatelo colmillo dragón ostras para ataques de tipo de dragón vale guay fantástico sabes que es el colmillo dragón sí más o menos sí o la mt04 que es ni más ni menos que un no tengo ni idea no tengo ni idea vamos a ver lo que es mt04 paz mental vale esto aumenta ataque especial y ataque y el ataque y la defensa especial guay qué poco me lo podría aprender de mi equipo ahora mismo ninguno vamos a cambiar de timeras al primer pokémon vale voy a añadir a mi amigo bailey yo creo voy a tirar de bailey acaba de pescar un pokémon en un un revivir guay pero lo necesitamos porque en este es lo que nos ayuda para revivir más y menina ayer pude hacer un castilla de venas vale esta quiere luchar podemos luchar muchas gracias de nada de nada nicey nicey seguimos 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 a ver qué a ver qué tal manadrana maría envía un whopper vale de hecho viene a sacar a billy más apilada para él y todas las familias y va que chuta lo aguantó no no lo aguantó súper efectivo vale guay guay del paraguas y valenciana otro pole igual 6 fácil de cura un pocoker 205 nivel 29 y aler Mother fabuloso 27 307 El siguiente gimnasio creo que es de tipo agua, Elikid y el Baily me van a venir muy bien, un lato. Seguimos con Baily, ojo afilada, y ojo afilada, y va que chuta, a ver si evoluciona, parece ser que va a evolucionar Elikid, os esperemos, vale, nada de roda maría, muy buen combate, aquí está, nuestra evolución, nuestro Elikid está evolucionando, por fin, ya era ahora, después de muchos episodios, después de 13 episodios, ¡Evolucionan en episodio 13! ¡Increíble chicos, esto puede ser un mal agurio! Pero bueno, ya tenemos a Electabuzz, ahora tengo que mirar cómo evolucionar Electabuzz a Electrover, vale, me parece ya haber escuchado algo por ahí, que se necesita una cosa llamada Cable Link, que se encuentra en una de las últimas ciudades, entonces sería malo, podías encontrar alguno por aquí, la verdad, se podría encontrar, pero la vida es así, vale, vale, le voy a dar el repartir experiencia a mi amigo, ¿por qué? Porque creo que va a ser lo mejor, vale chicos, repartir experiencia, y bueno, y a Electabuzz, puede que le dé la garra rápida o el huevo suelo, no lo sé, 62 de ataque, 65 de ataque especial, bueno, no le tenía que haber quitado seguramente un voltio, pero bueno, 72, no es muy rápido que se diga, pero bueno, le voy a dar, si eso, el huevo suerte, no, 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 Kibbe, no Tos, Tos es para tirar, Kibbe es para poner, así que vamos allá y vamos a ir leveleando un poco a esta gente, a ver, ¿qué quieres tú? Me encantan las colchonetas, sí, y bueno, hay que recordar que no hemos capturado en esta, esto, la playa trae muchos Pokémon, si vas a entrenar en el Pokémon, si vas a entrenar en el Pokémon, si vas a estar en tu sitio, si, si, eh, tengo a Electabuzz y a... vale, voy a desafiar con el poder del mar, vale, vas a sacar Pokémon de ti para agua chicos, o sea que sí, vamos allá, el entrenador Carlitos, que nada, vale, vamos con Electabuzz, Puñetrueno, hasta luego, si te he visto no me acuerdo, vale, ping, 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 un whistle, vamos con, vamos a seguir con Electabuzz, Puñetrueno, vale, fantástico Electabuzz, mata, Skorupi, Skorupi, eh, voy a meter a Dani, así de primera y de jajas, lanzallamas, ¿qué poder del mar tiene este? No tiene ningún poder del mar, Carlitos, vencimos a Carlitos, no dispongo de ese poder, ya, ya se ha notado, ¿no tienes poco más de tipo de agua? Ayer pude hacer un Castilla de Nena, ayer pude hacer un Castilla de Nena, vengo a esta playa con mis hermanitas, oh, son una familia, oh, qué encantadoras, oh, qué bonito, pero no sé yo, vale, cogemos objeto, MT3, 11, 13, Rayo Hielo, creo, creo que es Rayo Hielo, y Rayo Hielo, si es Rayo Hielo, chicos, Rayo Hielo, fantástico, fabuloso, chicos, Rayo Hielo, para ver su con, viene, destroza, vale, es un destroza a dragones, cicloanátoma por saco, está más claro que el agua, chicos, quiero Rayo Hielo para mi compañía, por cierto, golpe cabeza, a ver, se lo voy a enseñar a Rina, simplemente por el hecho de que, que es mejor que golpe aéreo, porque el golpe aéreo falla más que una escopeta de feria, vale, chicos, se lo podría enseñar a Lethaw, también, pero va para ataque especial, que es para ataque disco, así que mientras, lo dejo ahí, vale, mientras son esos los ataques, a ver, según la leyenda, quien posea el obre rojo y el orbe, 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 orbe azul, podré invocar a los Pokémon legendarios, vale, guay, fantástico, chica, por aquí, oh, un Krogon, en serio, un Krogon, vamos a ver qué quiere este, me ha parecido ver un extraño Pokémon, rojo al norte, con lo menos rojo, no será un Villarados, cogemos, hiper poción, una hiper, chicos, que bien, fantástico, bien, Krogon, Krogon, se está riendo de nosotros, no puede ser, cuerda huida, vale, vale, fantástico, vamos, por aquí, por acá, ayer pude hacer un castillo de arena, que quieres tú, cada persona es única, entra en un nuevo Pokémon, claro, está, claro, no sé qué es única, no hay nadie que pueda conmigo, wow, Sabrina, cosa de bruja, chicos, vamos con Bailiff, hoja afilada, chicos, qué pasa, me ha fallado más que una copeta de feria, no me ha enterado, he dado cámara rápida y no me ha enterado, pero bueno, ya será, guapé, seguimos con Bailiff, falla, ¿en serio? ¿por qué falla tanto ahora? Uy, sí, vale, vale, guay, fantástico, Krogon, seguimos con Bailiff, aunque creo que debería haber cambiado, pero bueno, adiós, fácil, sencillo y para todas las familias, chicos, encima es a Sabrina, cosa de bruja, que es cosa de Pokémon de agua, parece Misty, tú no eres el único, eres mi especial, vale, gracias, gracias, ya sé que soy mi especial, gracias, seguimos un poquito, aquí hay otro pescador que no sé qué ir a pelear, conseguimos una cuerda huida, vale, fantástico, guay, fabuloso, chicos, el arte de la pesca está en la paciencia, vale, vale, por aquí no puedo pasar, por aquí acabo de pelear, ¿tú quién eres? La playa trae muchos Pokémon acuáticos, si vas a entrenar Pokémon eléctrico, este es tu sitio, gracias, y a ver qué hay aquí, MT18, ¿esto qué es? ¿ranizo? No lo sé, vamos a echarle un vistazo, vale, chicos, tenemos un desquedollas, 18, danza lluvia, vale, bueno, puede ser interesante con el bomba, ¿tú quieres pelear? Me encantan las tronchonetas, vale, por aquí no hay nada más, y vamos a ver, en Sanedity City hay una cantidad de gente, vale, guay, fantástico, ¿por aquí hay algo? No, no hay nada, estoy buscando, mirando a ver si hay objetos, mira, hay para hacer golpecabezas, podríamos hacer un golpecabezas, guay, voy a pasar por detrás, a ver, guay, vale, llegamos aquí a nueva ciudad, vale, vamos a intentar capturar Pokémon de ruta, que no la hemos capturado, así que vamos allá, y primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Krabby, toma, 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 a ver, no me disgusta, no es mal Pokémon Krabby, no es mal, 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 mal Pokémon, ¿vale? Voy con el Stabuts, Krabby me gusta, pinzitas, mi pinza, mi pinza, mi pinza de la mar, lo siento por la tos, lo siento por la tos, bueno, me ataca, ahora vamos nosotros con, venga, una Maya Ball, venga, Maya Ball, captúrate, captura a este Pokémon, que parece más que, no, una Maya, no, una Maya Ball, ¿cómo se llama la Poké Ball que se pueden capturar de noche? No lo sé, no me acuerdo, pero bueno, parece más otra cosa que una Maya Ball, pero bueno, capturamos a Krabby, bienvenido para el equipo, chicos, eh, quiero ponerle emote, Krabby, ¿cómo lo voy a llamar a este? ¿cómo lo voy a llamar a este Krabby? A ver, a ver, a ver... Mini, 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 eh, me mola esta captura, ¿vale? Es uno de mis Pokémon realmente en plan favoritos, no en plan pelea, pero si en plan esto, puede ser un gran Pokémon, Pero bueno, según la leyenda de Posea del Ombro Rojo, vale, este no lo he contado antes, y este quería pelear, creo que sí, que tiene pinta de querer pelear, pero bueno, lo voy a dejar por aquí, que ya llevo los 20 minutos de episodio, vale chicos, a ver cómo va el huevo, en ocasiones, vale, ya parece que va a empezar a abrirse, vale chicos, no voy mal de nivel, creo que ha subido bastante la gente, aunque parezca mentira, ha subido bastante la gente, así que vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, ahora mismo, ya mismo, ahora mismo me he acordado, por cierto, si queréis motes, dejar mensajes en el vídeo, vale, dejar, los pondré tranquilamente, me se ha olvidado decirlo al principio del episodio, pero bueno, soy así de fail, vale, así que no me queda mucho más que decir, espero que os haya gustado, dejar vuestro like, comentarios, suscribiros si no lo estáis, pasar este vídeo a vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis, y que decir más que nuevos en el siguiente capítulo, con más y mucho mejor, adiós.